Se manda Paulinho, solo Romarinho cerró Clemente. Menos mal que la encontró, ¿no? Justo. Ataca Boca, la recupera Sánchez Minho con Clemente Rodríguez, le dice vení, vení que no tengo pase. Se asocian, ataca Boca, sector izquierdo, va Sánchez Minho, la pone para Blandi, devuelve para El Gordo, toca para Pichi. Cámbienla, muchachos. Erbiti levanta los brazos, como diciendo, aquí estoy, ¿eh? ¿No me ven? La tiene Sánchez Minho, otra vez para Clemente, otra vez para El Gordo, la pincharon al área, saca de cabeza, le queda Pichi. Se ha metido Pichi, Pichi, tiró, está Blandi, gol. 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 De Boca, Nico, Blandi, Nico, gol para Boca, Blandi, el de los goles importantes. Tres, catorce minutos para que se emborrache la cancha entera gritando por un Boca que le gana a Corinthians con sabor de revancha, con sabor a venganza. Blandi, el de los goles, el promedio ideal, un relojito a Blandi en el área para romperle el arco a Casio y para que Boca festeje en la bombonera. Gana Boca, gana Boca, se copa en la Libertadores, el Genese, porque está Bianchi, porque Boca es copero. Boca, Boca uno, Nico, Blandi, Nico, gol. Corinthians 0, tristeza, tristeza, no está en fin. Boca, 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 Boca